En momentos donde las compras a domicilio podrían estar aumentando por la realidad que vive el país como consecuencia del COVID-19, la delincuencia aprovecha para cometer estafas. El viernes anterior se registró un nuevo timo, mediante el cual los delincuentes se hacen pasar por funcionarios de procesadores de tarjetas de crédito. Según se informó por parte de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, los sospechosos llaman al restaurante y se hacen creer a los dependientes que en la zona donde se ubica el comercio va a haber problemas de conexión y que con el fin de mantener el buen servicio, cuando un cliente presente una tarjeta o le ofrezca los números de esta, se comuniquen a un número de teléfono que ellos facilitan. Con este timo hacen creer que ellos van a gestionar lo correspondiente para pasar la tarjeta por el datáfono y se pueda realizar el cobro sin inconvenientes. Ante esto, la Fiscalía reitera a la población no brindar datos de tarjetas de crédito o débito, ni contraseñas a ninguna persona que le llame por teléfono o le contacte por cualquier medio. Para evitar ser víctimas de estafas, la clave es ser muy desconfiado.